Gracias mi querida Vicky, mientras tanto nos pasamos del otro lado de la casa porque hoy platicaremos acerca de un tema muy importante, enfermedades raras. Así es Almita, muy interesante este tema, enfermedades raras, enfermedades de baja incidencia en la población y para esto tenemos una experta en la casa, que es la doctora Mari Carmen Esmer, médico genetista. ¿Cómo estás Mari Carmen? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirte. No, al contrario. Y ahora sí, platiquemos, ¿qué son exactamente o cuáles son estas enfermedades raras? Bueno, fíjate que tendría que empezar nosotros por decir que son enfermedades que son de poca frecuencia y sin embargo en México hay 7 millones de personas afectadas con una enfermedad de estas. Entonces, sí incluye padecimientos que por alguna razón son de baja frecuencia, pero también incluye aquellos padecimientos que son hereditarios o que muchas de las veces no tienen un tratamiento fácil y que muchas de las veces tampoco tienen un diagnóstico fácil. A veces un paciente con una enfermedad rara ha consultado 6 o 7 médicos. Entonces, si en casa estamos preguntando quién puede tener una enfermedad rara, pues aquel que ha ido al médico y que no encuentra solución, probablemente de fondo esté una enfermedad de este tipo. Estamos hablando de enfermedades raras en cuanto, en su mayoría, yo me imagino, como tú eres médico genetista, en enfermedades que se pueden transmitir efectivamente por cuestión genética al momento del embarazo y que venga algún factor en el ADN que no sea el más propicio, ¿a esas enfermedades te refieres específicamente? Así es, básicamente las enfermedades raras por lo general se encuentran en las enfermedades que son hereditarias o genéticas. ¿Y cuáles serían estas enfermedades, perdón, más comunes dentro de las raras? Fíjate que, bueno, alguna que todos reconoceríamos fácilmente en la calle, pues por ejemplo la chondroplasia, esta la fenilcetonúria que todos la leemos en los refrescos de dieta, por ejemplo, que son, por ejemplo, la chondroplásico, pues es un paciente que tiene una deficiencia de un factor de crecimiento que hace que no crezca y que no alcance una buena estatura. Y por su parte el fenilcetonúrico, pues es una persona que no puede ingerir las proteínas normalmente, porque todas las proteínas tienen ese aminoácido que se llama fenilalanina y que ellos tendrían que llevar una dieta vegetariana de por vida. Mantener su estado de salud es algo complicado, tanto para el que no puede crecer como para el que no puede comer como quisiéramos todos, ¿verdad? Comer todo lo que se puede. Hay otras enfermedades que se incluyen aquí, también, por ejemplo, los niños que no pueden tomar la leche normal de su mamá, que es la enfermedad que se llama Galactosem. Esta, pues, afecta a uno de cada 20 mil recién nacidos, afortunadamente es de las que nos puede detectar el tamiz al momento del nacer. Estaba yo leyendo por ahí que este tipo de enfermedades, desgraciadamente, pueden provocar la muerte o a lo mejor algún tipo de invalidez crónica. Esto puede llegar a ser precisamente porque, como es una enfermedad rara, no existen todavía los medicamentos o el tratamiento necesario para poder curarla, o porque son enfermedades muy fuertes que son muy difíciles de tratar. Fíjate que es un poquito las dos cosas. En parte porque todavía no hemos logrado, como médicos, tener la cura para todas las enfermedades, y en parte porque son enfermedades que afectan tantas partes del cuerpo que resulta difícil pensar en un tratamiento que le pueda solucionar todos los problemas que de repente tienen, ¿no? Eso es decir que podemos hablar de que son, por denominarla de alguna manera, enfermedades por una malformación desde el momento de la concepción. Hace un rato platicábamos allá en Camerino de una enfermedad que era como del maullido de un gato, que los niños en vez de llorar hacen un sonido, pero no solo es el maullido este, también viene una deficiencia intelectual en el desarrollo del niño, ¿no? Sí, fíjate que esta enfermedad en particular, las enfermedades raras básicamente involucran aquellas en donde nos falta un pedacito de la información genética, como en el síndrome que tú mencionas de maullido de gato, o a veces son enfermedades en donde lo que nos falta es una letrita del ADN. Y resulta ser que desafortunadamente una vez que se presentan en una familia puede haber más afectados. Y entonces esa es la importancia de que nos informemos al respecto. Nuestra asociación Infogen acaba de crear un sitio dedicado a enfermedades raras que está en nuestra página, que es www.infogen.org.mx y que ahí van a encontrar información un poquito para prevenir, que creo que es la parte a la que todos nos interesaría saber qué hacer para prevenir que esto se presente, o qué hacer cuando ya tengo un bebé con un problema de este tipo y que no veo mucho la salida por donde, pues probablemente en nuestra página puedan encontrar la respuesta. Yo personalmente doy respuesta a muchas preguntas de las que llegan al sitio, y desde luego que siempre tratamos de ofrecerles una opción, porque si bien si no hay tratamiento, sí hay intervenciones. O sea, sí hay muchas cosas que como médicos podemos hacer para ofrecerles una mejor calidad de vida, para ofrecerles una mejor cantidad de vida, para pues informar a los papás qué riesgo habría de que una enfermedad de esta se presentara en otro de sus hijos, para prevenir desde antes del nacimiento, o prevenir desde el momento del nacimiento tratando de evitar los síntomas. Claro. En su mayoría, digamos que se puede decir que se curan o simplemente se tratan. Fíjate que hasta ahorita no podemos hablar de curas, pero sí podemos decir que estos últimos años son un parteaguas en cuanto a los tratamientos genéticos. Creo que en lo que va de los últimos cinco años, aproximadamente unas 15 o 20 enfermedades han empezado a tener tratamientos más específicos. Y eso es algo que nos obliga a que todos estemos informados, a que todos sepamos de qué se trata, a que como papás hagamos el esfuerzo de que nuestros pacientes, de que nuestros niños tengan un diagnóstico. Sí, pues va a ser muy importante siempre enterarse quiénes son las personas también que tienen mayor incidencia para poder tener un caso de estos en sus hijos. ¿Qué probabilidades habrían? Y ya lo saben, ahora sí que comuníquense a todos, a los correos y a los teléfonos que les acaba de dar la doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya lo sabes, allá en tu casa, por tu bien, Infogen Responde.